¿Quieres conocer las propuestas de jóvenes talentos mexicanos? Para ser un líder hay que innovar, hay que proponer, sobre todo si estás en el mundo de la moda. Es por eso que hoy estamos reunidos en este lugar tan hermoso, el Bosque de Chapultepec, para ver las propuestas de tres diseñadores mexicanos y ver qué es lo que van a aportar para este otoño-invierno 2013. Acompáñame a ver todo lo que sucedió en este maravilloso evento. El encaje viene mucho para esta temporada, tanto en blusas como en vestidos. Si tu look es más casual, no dudes en comprar pantalones pesqueros. En tu guardarropa no puede faltar un buen abrigo. El Smokey Eye regresa con mucha fuerza para este otoño-invierno. El blanco y negro prevalecen como colores de temporada, pero si quieres darle un toque de color a tu guardarropa, el naranja sin duda te hará sobresalir. ¡Gracias! Como dice Ana Fusoli, no nada más es el flash, sino también el cash. Es decir, los diseñadores tienen que tener una propuesta que también se reditue económicamente y hacer de esto un negocio, no nada más una pasión. Búscame en mi página web y también en Twitter. Te veo aquí en la próxima cápsula de detalles. ¡Gracias!